de distintos tamaños, ¿no? Vale. Uy. ¿Dónde me quedó el regalito? Ese que acabo de poner acá. Ay, no. Movil alfombra. A ver. Ese regalito. Ahí quedó. Vale. A ver. ¿Podemos quitar esa pet de aquí? Porfa, porfa, please. Porfa, please. Quitemos la pet. El elfo ese, ¿alguien lo puede quitar? Por favor, el dueño de la pet, que lo quite. Vale. ¿Qué pasa? Que los colores no nos pegan nada, chicos. Esto. Podríamos ponerlo verde y blanco. Vamos a ponerlo también en verde y rojo. Por acá atrás, en rojo y verde, al revés. Pongamos también acá. Blanco con rojo. Blanco con rojo. Blanco con rojo. Y... Y... ¿Qué otro color por acá? Pongamos otro verde con otro rojo, ¿no? Verde con blanco. Vale. Listo. Ya estaría. Ahora estos silloncitos. Ahora estos silloncitos. Bueno, que... Ay, cambié. Cambié eso y no cambié. Uf... Blanco. Con rojo. Bueno, ¿cómo lo veis así, chicos? Mi casa es más invernal. Es una casa para el concurso, chicos. Por eso lo estoy haciendo algo súper rápido, ¿vale? De hacer. Es para el concurso de la puerta de Santa y la puerta de Grinch. Vale. Entonces, ahora vamos a poner un poquito de nieve por acá. Si os parece. Tienes... Mmm. Nieve. Y más nieve. No veo bien lo que estoy haciendo con la nieve. Vamos a poner aquí también un muñequito de nieve. En la esquina. O dos. Dos. Vale, a ver. Pongamos un muñequito así. Ahí. Y otro un poquito más grande. Ahí. Vale. Me encanta la casa del concurso. Es para eso nada más, chicos. Es concurso. Es concurso, ¿no? Vale. El celeste no combina mucho con el rojo y el verde. Pero es que eso tiene gracia de que sea así, ¿no? El hielo. Si lo hago todo blanco, no se aprecia. ¿No? Si hago el hielo este celeste. Este que es celeste. Lo hago en color blanco. No. No sé. A ver. ¿Cómo lo veis, chicos? Blanco. Es que también es blanca la pared. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan en poner todo blanco así? Combina más. Ojo que combina más, ¿no? Pero... Pero... Pues el celeste con el verde y el rojo, no... No. Entonces... ¿Qué opinan? Mejor, ¿no? Sí, 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 sí. Me parece que mucho mejor blanco, chicos. Combina, combina. Lo mismo que esto. Ya está. Se queda así. No queda muy bien esa puerta ahí, pero... Podríamos moverla acá y que sea delante. A ver. Ahí. No. No. No estoy segura. Mejor así, ¿no, chicos? Mari, sí. El piso lo pone blanco porque verde como... Ah, el piso, piso, ¿no? Vale. A ver. Paredes. Pisos. Piso blanco, blanco. ¿Qué tal, chicos? Mucho mejor, ¿no? ¿Qué opinan? Pon un azul muy, muy clarito. Es que el azul no pega con el rojo y el verde. Son colores que... ¿No os parece que no pegan nada, nada? ¿Por qué no se ve la luz blanca? Ahora. Vale. Entonces, ahora acá... Como yo no sabía qué color iba a poner... No, rojo no me gusta. Verde mejor. Vamos a ver qué otra decoración le podríamos añadir. Aparte de estos muñequitos de nieve y la nieve y las paredes. Vamos a ver qué más hay en winter. No mucho más porque la casa es tan... Tan pequeña que no mucho más. Si hay alguna cosita más por las paredes. Porque, como dijimos, no hay pósteres. Entonces, bastón de caramelo. Mira. Sí. Ah, el bastón de caramelo. Aunque aclaro. Aquí esto, ese color. Lo vamos a tener que hacer. Ahí el bastoncito. Y cambiémoslo de color también, por supuesto. Así yo creo que está bien, ¿eh? Si no es demasiado color. ¿O qué? ¿Qué opinan, chicos? ¿El bastón se puede poner acá arriba? Sí, se puede poner ahí contra la pared. También podría ser. Sí. Vamos a ver. ¿Esto qué es, por ejemplo? No, esto no. No, esto no. Paredes pusimos regalo, nieve. Esto no. El árbol. Eso también. Una lamparita. Una lamparita. No. Definitivamente no, chicos. A ver, ¿alguna otra cosita? Las paredes estas son rosas. No hay mucho más. ¿Hay alguna otra cosa más por ahí? Yo estoy mirando en la categoría, chicos, winter, ¿no? En winter. Pero, ¿hay alguna otra que identifique un poco la Navidad? ¿Hay algo más? Invierno. A ver, invierno. Copo de nieve. A ver esto, chicos. A ver. ¿Por qué no me deja girarlo? Quisiera apoyarlo de otra manera, que no sea así, pero... Y no se aprecia, ¿no? Como que no se aprecia. A ver si lo pongo en celeste. No. Vender. Flor de hielo. A ver. No. Hay algo más, chicos. Luces de esas que parecen luces de Navidad, pero no sé cómo se llaman. Cuerdas o algo así de luces. Jengibre. Ah, cosas de jengibre hay, ¿no? Muebles de jengibre. Vamos a ver, chicos, en el caso. Son muy especiales los muebles de jengibre. Tienen mucho colorido, pero puede que algo nos apañe. A ver dónde estarían los muebles de jengibre, acá. Pan de jengibre. ¿Sería esto? No sé qué decirte. No me convence. No. No, 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 chicos. A ver esta lamparita. Bueno, la lamparita sí. La lamparita sí, chicos. A ver si hay alguna mesita. No, pero yo quiero una mesa baja para estos dos sillones ahí. Aunque molestan, molestan, molestan. Molestan para pasar. Refrigerador. TV. A ver. Y si pusiéramos... La TV en vez de la caja. En vez de estas cosas de ahí. Si pusiéramos ahí la TV. Aquí en esta mesa. No lo sé. No, todas estas cosas de jengibre es como que no combinan con lo que yo puse, ¿no? Es como no... La lámpara sí son los colores. La lámpara son los colores, ¿eh? A ver las cuerdas que me dicen. Voy a poner cuerdas simplemente. A ver qué me dicen. En cuerdas. O está en la categoría cuerdas. No, espérate. Capaz que hay una categoría en cuerdas, ¿no? No, hay una categoría que es cuerdas. Puertas, Pascua, Otoño. A ver, a ver el otoño que hay. Ah, no, no. Es Halloween. En dulces hay algo que... Ah, y esta mesa me puede servir. A ver. No. Estoy buscando eso que me dicen de cuerdas, chicos. A ver si consigo moda, granja... Puerta, vale. Luces. ¿Luces tendré algo? A ver. No. Vale. Busca cuerda. Busco cuerda, ¿no? Simplemente, sin plural. Vale, vale. A ver cuál y dónde. ¿Cuál y dónde? Ah, acá en la pared, decís. Cuerda. Eh, horizontal. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? No, 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 no. Pero quiero cuerda con luces, chicos. Acá, acá, acá. Cuerda con luces. Vale. ¿Cómo lo cuelgo? No sé cómo ponerlas, chicos, ¿eh? No. Vender. A ver, estas. ¿Cuál crees, chicos, que puedo usar? Es que son rectas. Es que son rectas, son muy feas, ¿no? No son una luz bonita, así, tenue, que gire. Es la que pone cuerda con luces vertical. Es muy recta, es muy fea, ¿no? Es para el concurso, sí. Sí, un poquito de decoración para la puerta santa y la puerta grinch. Y no, no me convencen esas luces, chicos. Pero para nada. Para nada, chicos. No sé por qué no se ponen colgadas así, como deben ser, ¿no? No me gustan. Definitivamente. A ver. Me dicen que las cambie por color. Rojo. Y verde. ¿Y el rojo dónde está? Se ve negro. Eso no sé hacerlo, chicos. Lo de la pared. Tutocita, no sé, no sé. Otra por acá. A ver, está. A ver, está. No. No sé hacerlo, chicos. Y así quedan feas. No me gustan así rectas, ¿eh? Vender. ¿Quién sabe hacerlo? Hugo. Vale. Ahí te voy a dar para que lo hagas. Espérate que voy a darle la pet. Voy a poner acá. Bueno, ya sabes cómo las quiero poner, ¿no? Yo quiero ponerlas. Mira. En esta pared, una así, ¿eh? Y en la otra pared, una así. ¿Vale? Pero, claro. No sé, no sé ponerlas yo. A ver, vamos a ver. Hugo, Hugo, Hugo. Tengo que poner por acá. Voy a poner la... El mueble para que no te moleste. No, lo voy a poner acá adentro. Lo voy a poner acá adentro al mueble. Voy a poner acá adentro al mueble.